Dale, no en un corazón, tampoco sanas cada dolor En tus brazos el mundo se siente seguro y mejor Ya sin pedir, siempre lista para cuidar En cada sonrisa eres el calor que nunca va a acabar Dale, alma calva, cariñosa, siempre en el momento justo En cada oscuridad, tu bondad es un gusto Con manos suaves y un corazón sincero Cala, somos bendecidos por tu amor verdadero En las tormentas y lágrimas siempre estás a nuestro lado Cala, tu amor es una luz que nunca se ha apagado Con cada toque, alivias el dolor más profundo Cala, alma cariñosa, tu amor es lo más profundo Cala, alma calva, cariñosa, siempre en el momento justo En cada oscuridad, tu bondad es un gusto Con manos suaves y un corazón sincero Cala, somos bendecidos por tu amor verdadero Y en las tormentas y lágrimas siempre estás a nuestro lado Cala, tu amor es una luz que nunca se ha apagado Con cada toque al ir es el dolor más profundo Cala, alma cariñosa, tu amor es lo más profundo Cala, alma, alma cariñosa, siempre en el momento justo En cada oscuridad tu bondad es un gusto Con manos suaves y un corazón sincero Cala, somos bendecidos por tu amor verdadero 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 Verdadero